Hola a toda la familia real que se sintoniza a el podcast de la novia madrina real. Yo soy Grace, su coche espiritual, su madrina espiritual. ¿Cómo están todos? Hoy vamos a hablar sobre un tema de la sabiduría, de cómo buscar la sabiduría de Dios. Es un tema que me ha dado el Espíritu Santo para compartir con ustedes. Entonces, últimamente hemos estado hablando mucho sobre el narcisista y tu espíritu en el canal. Hemos estado hablando sobre para las reinas, el reinado. Lo importante que es empezar a establecer las normas en nuestra casa. Y también hemos cubierto un poco sobre los hombres, los chicos malos. Entonces, esto es como decir una palabra más refrescante para sus espíritus, porque debe de haber un equilibrio. Y hoy es una palabra que se puede llevar para el fin de semana. Vamos a hablar de la belleza, de la sabiduría. Entonces, el mundo va tras la sabiduría. El mundo va tras la sabiduría de los libros, seglares, sabiduría. Siempre hay una persona que conocemos que le encanta cultivarse, le encanta cultivarse con el conocimiento del mundo. Y aunque no pienso que hay algo malo en eso, creo que es bueno saber un poquito de todo. Es bueno cultivar uno su conocimiento. La pregunta para cada uno de nosotros hoy es cuánta sabiduría están adquiriendo del Espíritu Santo. Cuánta sabiduría adquieren en un, digamos, en un día. Cuánta sabiduría adquieren de la palabra de Dios. Cuánta sabiduría adquieren en meditar. Cuando uno medita, uno está digeriendo la palabra del Señor, uno está reflexionando acerca de la, sobre la sabiduría que revela el Espíritu Santo. Porque una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es digerir la palabra de Dios. Y uno puede estar digeriendo la palabra de Dios cuando uno está lavando los trastes, cuando uno está limpiando la casa, cuando uno está cenando en el silencio, cuando uno está en su recámara, cuando ya todo el mundo se ha ido a dormir. Hay muchas maneras, uno se está bañando también. Hay tantas maneras de empezar a digerir esa palabra, que no solamente se trata de sentarse tan religiosamente así, con la Biblia puesta enfrente y estar leyendo. Esos son los días pasados. Hoy el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos diariamente estando, no solamente leyendo la palabra de Dios, sino interactuando como si estuviéramos teniendo un diálogo diario, una conversación, una interacción con el Espíritu de Dios todos los días. Porque les digo, amados, Él nos desea vehemente. Creo que subestimamos el gran deseo que siente el Espíritu Santo hacia nosotros, hacia cada uno de ustedes. Estaba escuchando a mi Live Coach temprano en la mañana, hablándonos precisamente sobre esto. Qué tan importante es reconocer que Dios no quiere tus oraciones en repetición. Dios no quiere tus oraciones en lenguas nada más por orar en lenguas. Dios no quiere nada más que te sientes ahí religiosamente como si fuera un ritual todos los días al leer la Biblia. Dios quiere que le des tu tiempo, tu atención, esa atención que somos tan diestros para darle a la televisión, somos tan diestros para darle a la pareja, somos tan aptos para darle a todos menos a Dios. A ver, si pueden tomar ahorita, sacar cuentas de cuánto tiempo interactúan con su pareja, cuánto tiempo interactúan con sus amistades, con las redes sociales, que ya ahora se ha vuelto esto. Las redes sociales se han vuelto nuestras, se han convertido en nuestra sombra en los 2020. Entonces, y mucho atrás, pero ahora todo el mundo trae su teléfono. Nada más estoy hablando hace poquito con una persona que les dije, cuando yo tenía una adicción a las redes sociales, estaba yo tan endiosada que no podía siquiera dejar, no podía sentarme a comer un ratito sin recoger ese teléfono, sin estar mirando el teléfono. Miren en su lugar, por ejemplo, donde trabajan, las personas en los restaurantes están mirando sus teléfonos, ni siquiera están haciendo contacto visual con la persona que está delante de ellos. Entonces, si así tratamos a las personas que nos rodean, si así cuando vamos a un restaurante, estamos más interesados en la pantalla negra, en el espejo negro del teléfono. Si cuando estamos en el trabajo, estamos más interesados en lo que dicen las redes sociales y no en la conversación del prójimo que está a través de nosotros. Entonces, quiere decir que si esa es la atención o poca atención que le damos al prójimo, seamos honestos, ¿qué atención le estamos dando al Espíritu Santo? A nuestro consejero, al que nos da consuelo, a nuestro gran amigo, al que nos desea vehemente, ¿qué atención le estamos poniendo a la voz del Espíritu Santo, a su presencia? Necesitamos calcular los gastos del tiempo que invertimos en personas, en redes sociales, en la palabra de Dios, en la interacción con el Espíritu Santo. Ahora, la sabiduría viene de muchas maneras. El mundo tiene su sabiduría y Dios tiene su sabiduría. Y por lo que dice Primera de Corintios, la sabiduría de Dios es necedad para el mundo y la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Y para los que están pereciendo, la sabiduría de la cruz o la necedad de la cruz es necedad para ellos, para el mundo. Lo ven como necedad. Pero para el que ha creído en Cristo, para el que ha recibido el Evangelio. La cruz es vida, es salvación. Entonces, la sabiduría, ¿de dónde la están consiguiendo? Hay muchas personas que se enorgullecen porque leen muchos libros. Si buscan, por ejemplo, los multimillonarios y billonarios que hablan de que leen un libro una vez a la semana y, como les digo, no hay nada mal de eso. Eso es renovar tu mente. Si estás leyendo un buen libro una vez al mes, una vez a la semana, gloria a Dios, si estás aprendiendo algo nuevo cada mes, si estás retando esa mente, si estás renovando la mente con nueva información, información que va a retar tu mente, que va a hacer que esos músculos intelectuales sigan creciendo. Le damos gloria a Dios por nuestra mente tan maravillosa que nos dio para poder aprender a leer siquiera. El otro día estaba leyendo un libro de uno de mis hermanos favoritos y le digo a Dios, Dios mío, nunca me había dado cuenta que la bendición de haber aprendido a leer. Hay gente que no sabe leer. Hay gente mayor, hay adultos que no saben leer. Entonces, aprender a leer, lo damos presentado, es una bendición. Es una bendición y creo que no apreciamos ese don de la lectura. Una cosa es escuchar la palabra de Dios en audio, como ahorita están escuchando el podcast y el oído también. La capacidad de oír es una gran bendición de Dios. Den gracias a Dios, den gloria a Dios. Pero el abrir un libro, específicamente la Biblia, la palabra de Dios, la constitución del reino de los cielos, el poder interactuar con, engancharnos con esas palabras, con leerlas y poder recibirlas en nuestro espíritu. Porque cuando abres la Biblia no estás leyendo nada más un libro cualquiera. Estás recibiendo palabras de aliento a tu espíritu. Con cada versículo que lees es un respirar profundo, así como cuando uno inhala y exhala. Así es, es así. La palabra de Dios está llena de vida. Entonces, la sabiduría del mundo. Yo me he fijado cuando tengo así libros que he leído. Tengo este, ustedes saben, ¿verdad? Tenemos todos nuestros libros preferidos. Y leo libros así que me interesan, pero no me llenan. Me llenan, es fuente de información, ¿verdad? Pero llenan quizás la mente, pero no llenan mi espíritu. No fortalecen mi espíritu. Pero si voy a la palabra de mi padre y abro ahí un salmo, abro ahí en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, recibo algo que mi espíritu necesitaba oír y me siento como que tomé una vitamina que me va a sostener todo el día. A eso se refiere el Espíritu Santo. La sabiduría, la sabiduría te va a sostener todos los días. Ahorita muchos de ustedes se sienten débiles, se sienten anémicos, están anémicos en su espiritualidad. Estamos anémicos a veces en nuestra espiritualidad. Y puede suceder, y les aseguro que les puede suceder, le puede suceder. Este momento de debilidad le puede suceder a cualquier hermano en Cristo. Por más tiempo que lleve en la fe, por más que lea su Biblia, por más que ore, pueden llegar esos momentos de debilidad, de desesperación. No vivimos una vida perfecta. Hay gente que piensa que porque uno cree en el Salvador, uno cree en Jesucristo, uno no tiene derecho a veces a sentirse decaído. Uno no tiene derecho a sentirse a veces deprimido. Pero la depresión también es una condición espiritual. Yo les confieso una cosa. Recuerden que les dije que las dos semanas anteriores han sido muchas pruebas, mucho ataque espiritual. Pues esta semana ha sido un poquito de lo anterior, pero he sentido más fortaleza, gloria a Dios. Es por eso que les digo que uno tiene que aplicar esa presión. Cuando el enemigo le está metiendo las horquillas a los lados, uno tiene que aplicar la presión. Si te tienes que echar a llorar y clamarle a Dios, pero alabarlo, alabarlo por lo que estás haciendo en tu vida, alabarlo por lo que él va a hacer en tu vida, que él está trabajando detrás de las escenas. Pero lo estás buscando, estás buscando su sabiduría. Dice el libro de Proverbios, habla como si la sabiduría fuera una mujer que va clamando, y ella no se esconde, ella va a los lugares públicos a pedir que la escuchen, que la oigan, y la oyen como oír llover. La sabiduría, amados, ahorita les está clamando al espíritu. A ver, ¿cuánto tiempo pasan en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? ¿Cuántos de ustedes se levantan en las mañanas y lo primero que hacen es recoger ese teléfono y mirar todos los mensajes en el WhatsApp, los mensajes en el Facebook, en Instagram? Curiosidad por saber, por mirar. Yo entiendo, a veces Instagram tiene posts muy interesantes, que te inspiran, te motivan. Lo mismo a veces sucede con Facebook, en los grupos y todo eso. Pero cuando hacemos esto, cuando levantamos el teléfono, sin siquiera primero haberle dado gracias a Dios por haber abierto los ojos, porque nos restauró de nuevo el aliento de vida. Porque podemos mirar la luz del día nuevamente. Estamos dejando perder una oportunidad, pasar una oportunidad muy grande para simplemente adorarlo. La adoración no es que tienes que entrar a un edificio y postrarte de rodillas, así como lo hacen otras religiones. La adoración a nuestro Dios puede ser todos los días, en cualquier momento. Puede estar lavando los trases y de repente te agarras alabándolo. Puedes estar, puedes estar en cualquier lugar y de repente necesitas alzar las manos y decir aleluya, gloria a Dios, estoy vivo, gracias Señor por este delicioso manjar que me voy a comer, esta agua bendita que hayas bendecido por mi familia, por mi casa, por mi hogar, por mi carro. Los que no tienen carro, por su transportación, gloria a Dios. Hay tanto que agradecerle, pero me he dado cuenta, personalmente me he dado cuenta que cuando uno no busca la sabiduría del Señor, cuando uno no abre la palabra de Dios, cuando uno no entra en agradecimiento, Filipenses 4, 6, agradecerle, agradecerle, dejar todas sus cargas y peticiones, pero agradecerle, es una parte que creo que ignoramos, que debemos agradecerle, movernos en fe de que Él ya está haciendo esa cosa. Cuando se enfermó mi perrito hace poco, estaba muy enfermo, yo estaba de caída, estaba deprimida, no quería hablar con muchas personas y yo le pedí a Dios, le dije Señor, gracias por sanar a mi perrito y mi perrito está sano, gloria a Dios. Es así como uno va entrando más y más y más a las bendiciones del reino de los cielos, en agradecimiento y en fe, dejarse de preocupar por las cosas de mañana que no sabemos que mañana, si mañana viene o no. Como les dije anteriormente, estamos confinados ahorita, en este, aquí ahorita, en el ahorita, en el presente, estamos confinados. No podemos adelantar el reloj para ver mañana. Siquiera, cuando nos levantamos en la mañana, no sabemos, no podemos adelantar el reloj para entrar a la tarde, a la noche. Pero lo que sí podemos hacer es edificar nuestra fe, edificar nuestra sabiduría en Dios. Y porque tenemos tantas distracciones, familia, tenemos tanta distracción que la limpieza de la casa, que el pago del carro, que tenemos que hacer las citas para los niños, para llevarlos al dentista, al doctor, que tenemos que llevarlos a la escuela, que tenemos que hacer cosas del negocio, que tenemos todo, hay todo lo que se junta. Conozco una persona que todos los días, todos los días, todos los días, aparta un tiempo en la mañana, se levanta temprano, se levanta, pone su reloj, se levanta temprano, es mi mamá, se levanta temprano, y el otro día hablé con ella y me dice, yo tengo que adelantar, yo tengo que poner un reloj para que me levante más temprano, para poder apartar ese tiempo, porque si no, no la hago. Tengo que hablar con mi Señor, tengo que leer mi Biblia, tengo que pasar ese tiempo con Él. Entonces es lo que tenemos que hacer. Y cada persona es distinta. Algunas personas no lo quieren hacer en la mañana, lo hacen en la tarde, lo hacen en la noche, pero el reto aquí, el reto aquí, es para dejar de invertir y gastar tanto tiempo en las redes sociales. Las redes sociales son un pozo, son como el pozo de la, el pozo de la, de la Alice en el País de las Maravillas. Me van a disculpar, necesito apagar este teléfono que como les digo, es una distracción enorme cuando están, ok, no cuando estoy dando la palabra de Dios. Entonces, es una trampa, porque cuando no nos ha pasado que agarramos ese teléfono en las mañanas, estamos mirando, a mí también me ha pasado, amados, no crean que son los únicos. Yo también, aunque no me gusta pasar mucho tiempo frente a ese teléfono, hay veces que el teléfono está sentado ahí en mi buró y por X razón agarro el teléfono y ya estoy mirando y digo yo, no, 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 cálmate Grace, ni siquiera le has dado gracias a Dios, o mejor dicho, es el Espíritu Santo el que te recuerda, le has dado gracias a Dios, le has dado gracias a Dios que estás nuevamente aquí, nuevamente aquí con una nueva oportunidad para servir. Entonces ese es el reto para nosotros, ese es el reto, es un reto, es el challenge de que ¿cómo vamos a empezar a reducir esas horas en las redes sociales? Esos minutos que se van, que se los come como si fueran esos monitos, esos Pac-Man, como en ese juego, esos monitos que nada más se van comiendo todo, esas bolitas. Tenemos el poder para restringir, restringirnos el autodominio. Simplemente tenemos que ejercerlo y lo toman un día a día. Como les dije, están confinados a un solo día. En este día, tomen una pluma, una hoja de papel y pongan esa meta. Voy a reducir la cantidad de minutos que paso frente a las redes sociales y voy a sustituir. Van a sustituir para recibir satisfacción. Es un paso. Sustituir para conseguir satisfacción, ¿cómo le van a hacer? En lugar de pasar ese tiempo en las redes sociales, tomen, tomen la palabra de Dios. Tomen un libro que hable sobre el reino de Dios. A mí me gustan mucho los libros del hermano Dr. Miles Monroe. Justamente ahorita estoy leyendo uno. Tómense un tiempo para entrar en adoración al Señor. Es fácil. Bendigan su nombre. Bendigan su nombre. Bendigan la sangre de Cristo. Es tan fácil. Es tan fácil. Es una cosa tan fácil empezar a adorarlo. porque cuando uno está preocupado siempre por sus cosas, siempre ansioso por las inquietudes de un solo día o de lo que viene el siguiente mes que ni siquiera sabemos si la vamos a hacer el siguiente mes, todo eso empieza a quitarnos tiempo, energía de poner nuestra energía, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, postrarlo en las cosas del Señor. Yo también ahorita tengo unas cosas que hacer. Tengo varias cosas que hacer. Tengo mi lista, pero no puedo dejarlo sin una palabra, sin esta palabra que también a mí me hace muy bien estar hablando. Estar compartiendo con ustedes cosas que el Espíritu Santo va revelando y ustedes también pueden tomar esta palabra y se la pueden compartir a alguien más. Porque el Espíritu del hombre antes que nada, antes que nada es el Espíritu que tiene que estar nutrido, tiene que estar fortalecido. Mucha gente se preocupa por ir al gimnasio, pero no fortalecen los músculos de su hombre espiritual. Porque miren, están acostados en su cama en las mañanas y aunque el Espíritu quiere levantarse, si el Espíritu no está bien, la carne no se levanta, dice estoy deprimido, estoy decaído, me siento triste, me siento mal y como les dije, te quedas ahí, te quedas ahí, te quieres morir, quieres tirar la toalla por todo lo que está pasando a tu alrededor, todo lo que ha contaminado tu entorno. Entonces, sí, el Espíritu es el primero que necesita levantar las pesas espirituales. porque si tu Espíritu está bien, vas a ir a ese gimnasio, vas a salir a correr, vas a salir a caminar a tus perritos, vas a estar contento, contento porque el Espíritu está nutrido, pero la única manera que se nutre el Espíritu realmente, actualmente, cómo se nutre el Espíritu es por medio de la palabra de Dios. Ese es el maná, esa es la comida espiritual y como les he dicho anteriormente, no tiene que ser algo religioso. Tomas la palabra de Dios, lees unos tres versículos y meditas en esos versículos todo el día, pidiendo la sabiduría y la guía del Espíritu Santo. Es por tu bien, rey, es por tu bien, reina. Últimamente me he dado cuenta, estos días han venido unas nubes negras a mi casa, han venido unas cosas, como les dije en la pesadilla esa, han venido personas que llevan unas nubes negras y han dejado eso, porque parece que no, pero hay gente que lo deja. Entonces, eso empieza a afectar a uno espiritualmente y luego encima de eso hay personas que también te hacen sentir como si fueras un cero a la izquierda y te sientes mal, te empiezas a sentir muy mal. Pues, ¿qué les hice? ¿qué dije? Como les he dicho, no es la persona, no es la persona, no lo tomen personalmente contra la persona, la persona ha de estar pasando por sus propias tribulaciones y por eso una persona que trae miseria por dentro es lo que emana, la miseria, pero se nos ha llamado a ser luz y se nos ha llamado a ser sal, entonces si llevamos miseria por dentro es lo que vamos a emanar en lugar de luz. Y tampoco podemos ser como los fariseos, nada más hacer lo suficiente, el Señor dice al menos que al menos que hagan más que los fariseos, más que la justicia de los fariseos. entonces tenemos que hacer más. Pero esto de hacer más no es algo para sobrecargarlos, para abrumarlos, sino porque cuando uno hace más, gloria a Dios, miren esto, cuando uno hace más y excede uno la justicia de los fariseos, es como cuando uno está levantando pesas y está uno construyendo una, va agarrando uno resistencia en el músculo. Eso es. No es para sobrecargarlos, van a ser lo suficiente y más para que se fortalezca ese músculo espiritual. pero si estamos invirtiendo nuestro tiempo, gastando el tiempo, mejor dicho, en las cosas, en la sabiduría del mundo simplemente, en las necedades del mundo, que hablamos mucho en este canal, renovar la mente, no conformarse a la imagen del mundo, sino ser transformados, ser transformados, parte de la transformación es dejar atrás todo lo que inquieta al mundo y también todo lo que entretiene al mundo. Cada uno de ustedes toma el paso, yo no les puedo decir cómo hacerlo, como nadie me dijo a mí cómo hacerlo, sino que el único que guía, gloria a Dios, y el único que tiene el derecho a decirles exactamente cómo hacerlo, es el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de la sabiduría. Porque sí, hay muchas personas que se meten mucho en lo religioso y dicen, no debes mirar acá, no debes escuchar allá, no debes sacar, y al rato regresas a lo mismo, porque te lo dijo un hombre, pero tal cuando estás fortaleciendo tu hombre espiritual, qué tal cuando estás levantando las pesas, qué tal cuando estás siendo renovado en tu mente diariamente, tú mismo empiezas, tu espíritu empieza, empieza a apartarse, apartarse del chisme, apartarse de las contiendas, apartarse de los debates, de los argumentos, de estar escuchando y mirando cosas que ni al caso, allí es cuando sabes que no es, no es por causa de religión, sino es porque tu espíritu ya no quiere estar contendiendo con eso, gloria a Dios, es tu espíritu el que dice, no thank you, no gracias, no quiero mirar eso, no quiero hablar con esa persona, no quiero estar hablando, no quiero estar en chismes, el chisme, también es una manera que uno está perdiendo mucho tiempo, hay personas que entran con esa charla, ¿cómo se dice? Small talk, y empiezan con algo muy sencillo, hay hermanos que están haciendo esto, empiezan con algo muy sencillo, dicen, mira esta persona ahorita, lo que está pasando en su vida, necesita oración, ok, ok, ahí pausa, necesita oración, la persona, ok, pero después te dan con toda la historia personal de la persona, todo lo que está pasando, eso ya se convirtió en chisme, porque estás hablando de los asuntos personales de otra persona, y todos hemos caído en la trampa, puesto que es tan fácil entrar en el chisme, es facilísimo resbalar en el chisme, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer cuándo se está convirtiendo en chisme, porque es bueno que los hermanos vengan y te digan, mira, esta persona ahorita está pasando por esto, ¿puedes orar por ella? Sí, es bueno, es bueno, pero hay personas que toman eso y lo llevan a otro extremo donde empiezan a hablar muy personalmente de los asuntos de esa misma persona a la que se supone, deben estar orando por ella, entonces reconocer la línea, esa línea, cuando se convierte en un chisme, porque al igual que las redes sociales también, por cierto, hay mucho chisme en las redes sociales, mucho chisme en la red social y el Espíritu Santo, él te da esa convicción, te dice, ok, estás entrando en un terreno chismoso, estás entrando en un terreno donde están empezando a hablar sobre una persona, sus asuntos personales, privados, ¿a quién es de provecho esto? el mundo tiene su idea de la sabiduría, todo mundo tiene su idea de lo que es sabiduría, pero ¿qué es el principio del conocimiento? ¿qué es el principio de la sabiduría? Temer a Dios, el temor de Dios. Entonces, esa palabra, familia, para este fin de semana, se las doy a ustedes como me la doy yo, porque es por eso que muchos andan así caminando decaídos, están dando demasiada atención, demasiada preocupación a las inquietudes, a las redes sociales, al chisme, a las personas que traen nada más porque quieren estar trayendo contienda, pelea, argumento, y están dejando que eso apachurre sus espíritus, que simplemente los apachurre. Pero ustedes tienen el poder y tienen el autodominio para dominar esta cosa. Como le dijo el Señor a Caín, tú, el pecado, su deseo es vehemente por ti, pero tú te enseñorearás sobre él. Bueno, Caín tomó el otro lado, pero el Señor le dijo, tú tienes el poder. Entonces, ahorita les aseguro que todos tenemos el poder para enseñorearnos sobre esta cosa, sobre esta adicción de las redes sociales. Empieza con poquito, nada más. ¿Qué puedo hacer hoy para reducir el tiempo que gasto en las redes sociales? y sustituir eso por la palabra de Dios. Eso es tomar, tomarse un tiempo para escuchar un video que abre sobre el reino de los cielos. Tomarse un tiempo para leer un libro que hable sobre el reino de los cielos. Tomarse un tiempo para entrar en alabanza al Señor. Tomarse un tiempo para cantar una alabanza al Señor. Empiecen con poquito, poquito nada más. Nunca se han fijado que cuando se toman ese tiempo y nutren su espíritu y oran y leen la palabra de Dios, hay un momento donde el espíritu se siente saciado. Como es cuando uno come mucha comida y el estómago dice, ya no, gracias, ya no quiero. El espíritu también se siente saciado. te sientes como que estoy rebosando, estoy rebosando con este, con esta, esta, esta sabiduría. Y cuando estás rebosando, ¿sabes lo que tienes que hacer? Darla, 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 tener, dársela a otros, dársela a otros, no quedártela. ¿Qué haces cuando un vaso le pones, este, tienes un vaso y tienes un un vaso de agua y entonces empieza, lo estás llenando y empieza a rebosar y el agua se empieza a caer sobre la mesa, a derramarse. ¿Qué vas a hacer? Lo limpias, ¿verdad? Pero si sigue y si sigue el agua cayendo y necesitas otro vaso, entonces tomas otro vaso, llenas ese vaso, así es, el Señor es Dios de abundancia. Cuando tú le pides sabiduría, Él te da sabiduría en abundancia. Él no está reteniendo la sabiduría de ti, lo que pasa es que es como, ok, les voy a dar este ejemplo que todos podemos entender esto. Tu casa, pagas la electricidad, tú pagas la electricidad, ok, cuando llegas del trabajo en la noche, obviamente que es lo primero, una de las cosas, primeras cosas que haces, vas a encender las luces, o si no, te vas a dar un buen tropezón. Enciendes las luces, dejas tus llaves ahí sobre la mesa y vas encendiendo más luces para poder encontrar tu camino dentro de tu propia casa. Es lo mismo, cachen esto en el espíritu, para hacer una bendición para ustedes, gloria a Dios y gracias Espíritu Santo. Es lo mismo, el Señor ya pagó la electricidad, ¿por qué están dejando que las, ¿por qué no están encendiendo las luces? O sea, es como estar, como si entran en su casa, ustedes no están pagando la electricidad, alguien ya pagó toda la electricidad, todas las utilidades y ustedes ni siquiera están encendiendo las luces, no están, no están usando el horno, o sea, todo está pagado ya, todo, todo ya lo pagaron, ustedes nada más tienen que usarlo, prenderlo, prender el horno, cocinarse esas galletitas, prepararse un buen café, un buen chocolate caliente, ahorita que estamos en el invierno, encender las luces, pues así es el conocimiento y la sabiduría del Espíritu Santo, está allí, ya está allí, está esperándolos a ustedes, esa sabiduría clama por ustedes, hey, aquí estoy, enciende la luz, tengo algo que enseñarte, pero tienes que dejar ir ese teléfono, tienes que dejar ir a esas amistades que nada más te están cargando con chismes, tienes que dejar ir esos, esas costumbres, esos, esos hobbies que tienes, que quizás necesites hobbies nuevos, te estoy llamando, te estoy clamando, mi voz, te deseo vehemente, pero me deseas tú a mí, porque el día que llegue tu calamidad, yo me voy a reír de ti, porque tú has sido tan soberbio y te has burlado de mí, o sea, que la sabiduría es celosa, gloria a Dios, es celosa, pues Dios es un Dios celoso, es solamente te desea a ti, amado, amada, te desea solamente vehemente a ti, y como tú no hay dos, ni aunque se parezcan en lo físico, como tú no hay dos, aunque te clonaran un millón de veces en tu persona, jamás, él te desea solamente a ti, así que, les dejo una tarea, les dejo una tarea, este fin de semana, digan no a una sola cosa que ahorita les está robando mucho tiempo, va a ser difícil, es un challenge, pero ahí, a ver, pongan en los comentarios, voy a deshacerme de esto este fin de semana, nada más este fin de semana y con la ayuda de mi Señor que me fortalece, que me da la fuerza, como me dijo mi hermano ayer, mi hermano que también es mi mentor espiritual, me dice, la alegría, el gozo del Señor, esa es tu fuerza, Grace, gloria, que se mire todo como se mire en el mundo natural, ustedes sigan alabando a su Dios, pídanle a Dios que les dé sabiduría, Señor, que está ahorita ocupando tanto tiempo en mi vida que no me está permitiendo darte ese tiempo a ti, es como por ejemplo te deshaces de un pago, de un bill que ya esta cosa no tienen por qué estar sacándote este dinero cada mes, uy, el Señor me enseñó a hacer eso y Grace, deshazte de este bill, deshazte de esto, ¿qué es esto? Como decía una de mis tías, ¿qué propósito tiene eso? ¿qué propósito tiene esto? Desháganse de un bill este fin de semana, o sea, cachén esto en el espíritu, desháganse de una sola cosita, algo que les está robando mucho tiempo para algunos de ustedes es la red social, para otros es la televisión, es el Netflix, es el Amazon Prime, esa, esa, porque llega el fin de semana estamos cansados de trabajar toda la semana, entonces queremos nada más relajarnos y mirar televisión y mirar Netflix todo el fin de semana, ok, pues sacrifiquen eso, si pueden sacrificarlo, sacrifiquen eso, sacrifiquen una hora y dénsela a su creador. Yo creo en ustedes, lo pueden hacer, lo pueden hacer, todo lo pueden, todo lo pueden hacer en Cristo quien los fortalece. A ver, dejen ahí en los comentarios el que se anime, esto es para los que quieren entrar en Beast Mode, en modo bestia, en el código de León, dejar una cosa del mundo atrás, sacrificarla por el Padre, porque si son fieles en poquito, serán fieles en mucho, si son fieles en poquito nada más, así empieza, el Señor te va dando, el Señor no te da todo, el Señor te va dando poquito, a ver, qué vas a hacer con eso, es nuestro buen Padre, qué vas a hacer con esto, lo vas a esconder, lo vas a, a enterrar o lo vas a multiplicar, y si ve que lo multiplicas te da más, muy bien hecho, ten, otro, 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 entonces, este fin de semana, porque ya se va a terminar este mes, vamos a empezar con un, como dicen, un lice blanco, vamos a empezar de nuevo, vamos a entrar al mes, a prepararnos para el mes de marzo, para entrar a la primavera, alabando a Dios, levantando las pesas del hombre espiritual, los quiero muchísimo, familia, y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que escucha con un oído receptivo, no es fácil, no es fácil caminar esta jornada, este valle, este desierto, este valle de los huesos secos, no es fácil, pero ¿quién va delante de ti? y ¿quién ha puesto a su ángel delante de ti? y ¿quién va detrás de ti? ¿no estás solo? ¿no estás sola? Anoche hablé con una persona y le dije, tuve, este, le digo, mira, dije todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida desde que perdí mi empleo, mirando todo en una retrospectiva, wow, gloria a Dios, no me ha dejado, no me ha dejado y como no me ha dejado, tampoco los dejará a ustedes, eso se los garantizo, si ustedes siguen buscando el reino de los cielos y la justicia de Dios y si ustedes siguen en obediencia y siguen sometiéndose a la voz de su Señor, Él no los deja, nunca nos deja, por más que nos alejemos, Él nunca nos deja, pero ¿para qué alejarse de Él? ¿para qué? ¿para qué dejarlo ir? Porque les aseguro que cuando te despojan de todo, de todo, te van despojando de todo, el único que queda es Él y Él es fiel, así que hay que empezar a serle fiel también, ¿cómo? con nuestro tiempo, serle fiel en nuestro corazón, en nuestra mente, buscarlo y después de que la copa esté rebosando, porque les dije, esa copa está rebosando, pues la copa está rebosando, entonces compartan de lo que tienen en su copa. Somos ricos, abundantes, de mente, ricos abundantes en el alma, ricos abundantes en el espíritu, ricos y abundantes en nuestro cuerpo, gloria a Dios. Y pido que la sangre del Señor Jesucristo los cubra a cada uno de ustedes, su cuerpo, su espíritu, su alma. Recuerden esa oración pequeñita que aprendimos en uno de los últimos videos sobre la mesa y la mesa que Dios está preparando frente a sus enemigos. Esa oración, regresen a esa oración, órenla, órenla, dice el Señor, órenla todos los días. Es una cosa pequeñita, una petición pequeña, pero poderosa. Antes de que la familia se levante, ustedes clamen esa oración en el nombre de Jesucristo. Tomen su terreno. Tomen su terreno. Que léenlo todos los días. Gloria a Dios, amados. Hasta aquí la plática de hoy. Les envío un fuerte abrazo.